¡Bailando! ¡Bailando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es silencioso! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es silencioso! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Signore! ¡Un techo de especiales! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Signore! ¡Una región! ¡Yeah, yeah! ¡Suspiro a la fiesta! ¡Tú y yo! ¡NosC a la noche! ¡Suspiro a la fiesta! ¡Tú y yo! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es silencioso! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, el silencio, su señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Su señor, una amenación Yeah, yeah, yeah Tú, y yo, a la fiesta, tú y yo Torona la noche, tú, y yo, a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio 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 Ahora... ¿Puedo a hacer una lucha? Fa una parola. Vengan a los periceles donde están aquí en monton. ¡Vedan ustedes en la botón! ¡Vedan ustedes en la cosa! ¡Vedan ustedes en la musique! ¡Vedan ustedes en la это! ¡Vedan ustedes en la escuela! ¡Ven los periceles! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.